Gran nivel futbolístico se demostró en Izamal durante los encuentros finales del Campeonato FUT7, torneo organizado por la Dirección de Deportes Municipal en coordinación con el Ayuntamiento de Izamal, disputados por los equipos Pantera y Pioneras en la rama femenil y los equipos Cocopesa y Club Benis en la rama varonil. La primera final que se jugó fue en la rama femenil, logrando adjudicarse la corona de campeonas indiscutible las pioneras. Por su parte, en la final de la rama varonil, los triunfadores resultaron ser los Benis ganándoles al equipo Cocopesa con un marcador de 1 contra 0. Finalmente, el municipio invitó a los equipos a estar pendientes del próximo torneo, para participar y divertirse como lo han hecho hasta el momento. Con información Momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chau. Eclipse, Televisión Digital